Walter, ¿sabes qué? Tengo problemas con mi plan de Medicare Advantage, específicamente en este punto en particular. El día de hoy vamos a hablar acerca de la mayor limitación de los planes Medicare Advantage. No sin antes invitarte a que te suscribas. Suscríbete al canal, apóyanos con tu suscripción. Y si necesitas a gente, ya sea para elegir un nuevo plan de Medicare o de repente para cambiar el que ya tienes y necesitas asesoría, con mucho gusto nos puedes llamar al número que aparece en la pantalla, número de teléfono 1-800-560-9169. Y si necesitas aprender y si necesitas saber cómo funciona Medicare, te invito a que visites la clase y puedes ir aprendiendo Medicare. Ok, vamos a cubrir brevemente este tema. No existe una opción mejor que otra cuando uno cumple 65 años. Como tú ya lo sabes, cuando cumples 65 años tienes dos opciones o escoges el Medicare con el Medigap y el plan de medicinas y la otra opción es elegir un plan de Medicare Advantage. No hay ninguna opción mejor que otra. La idea es saber las limitaciones de una u otra opción. El día de hoy vamos a hablar brevemente acerca de la una de las limitaciones de los planes de Medicare Advantage y es el tema de las autos autorizaciones previas para ciertos tratamientos o bueno, para la gran mayor parte de tratamientos. El punto es el siguiente. Siempre y cuando tú tengas un plan de Medicare Advantage, tú tienes que tener en cuenta que la autorización, ya sea para un MRI, para un examen, para una operación, para lo que sea, tiene que pasar por la autorización de tu aseguranza. Ni siquiera el doctor. El doctor te puede decir, ¿sabe qué? Nosotros, usted necesita esa operación. La necesita. Sin embargo, no hemos recibido la autorización del seguro. Esa situación, por lo general, lo tienen los planes de Medicare Advantage. Tanto así que ese problema está expuesto en el Congreso, pues hay políticos envueltos en esa situación. Voy a pasar a compartir un artículo breve que dice lo siguiente. Casi 300 miembros del Congreso, y ese artículo salió el 26 de junio, no hace mucho. 26, casi 300 miembros del Congreso instan al CMS, que son los centros de Medicare y Medicaid, a reformar la autorización previa en el Medicare Advantage. Dice así el artículo. Casi 300 miembros del Congreso están instando a la administración del presidente Biden a eliminar algunos de los dolores de cabeza de la autorización previa en los programas de Medicare Advantage. El senador estadounidense, su nombre está ahí, lideró a otros legisladores en una carta conjunta pidiendo a los centros de servicios de Medicare y Medicaid que aprueben reformas para agilizar el proceso de la autorización previa. Me salto un párrafo. Los departamentos de Medicare y Medicaid propuso una regla que renovaría la autorización previa en los planes de Medicare Advantage. La regla requeriría que algunas aseguradoras respondan las solicitudes de autorización previa más rápidamente y que hagan las solicitudes más transparentes, porque pues, o sea, no son todas las compañías, pero hay compañías que sí se demoran o que los métodos no están muy actualizados, que todavía se tiene que mandar fax y firmar cuando puede hacerse electrónicamente. Los legisladores también instaron a los centros de Medicare y Medicaid a aprobar un mecanismo para decisiones en tiempo real sobre servicios y tratamientos que se aprueben en forma rutinaria, es decir, estandarizar el proceso. Instamos a los centros de Medicare y Medicaid a finalizar e implementar de inmediato estos cambios para aumentar la transparencia y mejorar el proceso de autorización previa para pacientes, proveedores y planes de salud. Escribieron los legisladores en la carta. Con la autorización previa, ya pasan a explicar cómo funciona esto. Los médicos, los médicos y los sistemas de salud deben obtener la aprobación antes de seguir adelante con muchos medicamentos o planes de tratamiento. Los proveedores han dicho que la autorización previa se ha vuelto cada vez más difícil en los programas de los programas Medicaid Advantage, que son cada vez más populares, ¿verdad? Porque son cero dólares, cero esto, cero el otro, pero pues no te cuentan esto que estamos viendo acá. En una encuesta de más de 600 grupos médicos, el 84% de los encuestados dijo que las demandas de autorización previa en los planes de Medicare Advantage han aumentado en los últimos 12 meses, según un informe de la Asociación de Administración de Grupos Médicos. Andrés Gilbert, vicepresidente senior de Asuntos Gubernamentales, aplaudió a los legisladores por impulsar este cambio. Los requisitos de autorización previa son identificados rutinariamente por los grupos médicos como el obstáculo más desafiante y oneroso para operar sus prácticas y brindar atención de alta calidad. Es decir, básicamente es una traba. O sea, me imagino que no es necesariamente la autorización de la aseguranza, sino el método de aprobación. Quizá de repente se tiene que hacer por papel o de repente no está estandarizado. Entonces lo que se propone es estandarizar para que esa aprobación sea rápida. Tengo clientes que hasta la fecha no les han autorizado la entrega de ciertos equipos para las camas, para las sillas de ruedas y pues, o sea, y pues equipaje, 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 pato, es uno a veces como agente, pero no es el agente. A veces son los mismos procesos que establece a veces la compañía de seguro, pero para evitar ese problema lo que se está proponiendo es que se estandarice un sistema, se haga en tiempo real para poder agilizar ese proceso de aprobación. ¿Ok? Entonces este artículo es un artículo de Chief Healthcare Executive, escrito por Ron Southwick, en junio 26 de 2023. ¿Qué opinas al respecto? ¿Has tenido alguna experiencia con el tema de las autorizaciones previas? Haznoslo saber, hazle clic, pues ponlo en los comentarios, apóyanos con tu suscripción y si necesitas agente o si necesitas, pues apoyo en un nuevo plan o revisar un plan, nos llamas al número que aparece en la pantalla o, y si quieres saber cómo funciona Medicare, visita aprendiendomedicare.com. Dios te bendiga, cuídate bastante y pues hasta el próximo video. Adiós.